Bien amigos, pues vamos a continuar y ya vamos a empezar a hacer el diseño del anuncio de los cursos, donde aquí tenemos que tener la imagen principal del curso, cuánto nivel tiene, la información del curso y el icono a la temática a la que pertenece. Dijimos que esto, bueno, lo tiramos así en verde, pues como para diferenciar cada una de las secciones y ver que Responsive Design sí lo está haciendo. Te muestro cómo está el diseño total. Ya he puesto el header aquí arriba y he puesto esta frase, se me ocurrió una, pero luego la cambié y he puesto esta otra definitiva. Cursos para personas con poco tiempo, disfrútalo. Y tenemos ya el FU derecho, ¿no? Tenemos el FU derecho, Responsive Total. Ahí ves como se achica, se acomoda, nunca aparece el scroll horizontal, eso es lo importante, que nunca aparezca el scroll horizontal. Y bueno, pues ahora tenemos que hacer la parte de los cursos. Así que vamos. Tenemos aquí la parte del Visual Curse, donde aquí vamos a ver la imagen. Así que venga, pues me creamos el, me creo el figure, el figure con el img que va a tener dentro y este img voy a invocar a la foto que tengo aquí de esta curso android.gif, ¿no? Va a ser uno de los que vamos a poner como prueba. Curso android.gif. De modo que yo aquí, al actualizar, me tiene que salir esa ventana, desproporcionado todo. Lo que voy a hacer es, como tengo aquí tres cursos, voy a quitar los tres, solamente me voy a quedar con uno para programar con uno. Y cuando ya tenga ese definitivo con todo el código total, ese será el que copiaré y pegaré tantas veces como cursos quiera añadir. Así que ahí tengo mi GIF, ¿no? Perfecto. Siguiente cosa que vamos a tener aquí, no te preocupes si eso está todo descuajarengado, ya, ya se acomodara. Siguiente div, va a ser de la clase level. Aquí vamos a indicar el nivel del curso. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que tener un párrafo donde diga nivel básico, por ejemplo. Nivel básico. Y después a este párrafo le vamos a añadir las estrellitas con el nivel. Y por último, aquí vamos a poner un botón que sea un enlace, ¿no? De momento no va a tener URL en la que enlazar, ya se la pondremos. Y el botón va a decir empezar curso ya. Y ahí estamos, ¿no? Para que ponga ahí empezar curso ya. Voy a poner esto aquí más arriba porque quizás no lo han visto bien con mi cabeza estorbando, mi cuerpo. Empezar curso ya a nivel básico. Y todo esto es lo que vamos a tener que empezar a programar. Aquí cuando actualizo, pues bueno, esto no funciona porque tengo puestas las alturas, a cada cosa. Así que le voy a quitar aquí la altura a esto. Le voy a quitar la altura a esto otro. Y ahora, al actualizar, me vengo aquí y actualizo. Y ahí así todo está acomodado. Ahí lo tienes, ¿verdad? Ahí lo ves. Y eso es lo que tenemos que empezar a darle forma. Así que avanzamos. Venga, vamos, de una. Ahora, le vamos a poner aquí al article, article, esto era visualcurse. Así que se lo voy a poner así. Article. Estoy haciéndolo en mobile first, ¿verdad? No estoy metiéndome en ninguna, vale. En ninguna resolución diferente. Visualcurse, al figure. Perfecto. Bueno, en Visualcurse le vamos a poner un text align center. Text align center para que todo se me quede centrado. Y ahora sí, ahora sí, le vengo aquí al figure. Y no solamente al figure, sino al figure y a la imagen que hay dentro del figure. Img. Le vamos a dar el width 100% y el margin 0. Margin 0. De modo que ahora, al actualizar, ahí lo tengo. Ya se me ha acomodado. Y si yo esto lo amplío, pues ahí lo tengo acomodado. ¿Vieron? Esto se me hace automáticamente, ¿por qué? Porque ya le dimos la funcionalidad antes. Esto es lo que les dije. Primero que sea funcional y luego ya se hacen los detalles. Venga, pues ya tenemos el width y ahora vamos a la parte de nivel básico. Bueno, pues entonces, hago así. Me copio todo esto de nuevo. Lo vengo aquí. Vamos a poner esto. Y aquí vamos a poner level. Level. Perfecto. Y en level vamos a decir que el color de la fuente. Bueno, ese color me gusta. No pasa nada si se queda así. Está bien. Lo único que vamos a hacerle es ponerle un position relative. Porque las estrellitas se las vamos a tener que acomodar el before. Se las vamos a tener que acomodar al padre. Por eso tenemos que poner aquí el padre que sea relative para que el before se acomode a este. Y ahora aquí le vamos a dar el content. Así que le vamos a poner primero que la fuente font family es el Icommon. A ver si encuentro aquí. Icommon. Y el content le vamos a dar las estrellitas. Entonces, ¿cuáles serán las estrellitas? Bueno, pues aquí tienen que estar. Aquí está. Esta es la estrella y la otra es la 803. Vale. Pues entonces me vengo aquí y el content le voy a poner esto. Este va a tener dos estrellas. Así que le voy a poner dos estrellas así. Vamos a ver cómo va quedando. Actualizo. Y ahí están las dos estrellas. Bien. Aunque bueno, en realidad yo no quiero esa estrella. Yo quiero la otra estrella que está rellena. A ver, vamos a ver en Icommon cuál era el valor que yo quería. Aquí las tengo todas seleccionadas. Cuando le daba a generar fuente. A ver, a ver. Aquí están las estrellas, ¿no? Entonces esta es la estrella que yo quiero. La 8.4. 8.4. Bueno, le vamos a dar tres de estas y dos de estas. 3.8.4 y 2.8.2. Vale. Pues entonces, 3.8.4. Ah, mira. Como ya tengo las 2.8.2. 1.2.3. Le pongo aquí 4. 4 y 4. Y ahora tiene que salir las 5 estrellitas. Ahí está. Vale. Lo que pasa es que ese color pues no me gusta ese color. Entonces, le vamos a poner otro color a esa fuente y vamos a coger el complementario que para eso pues hemos hecho los tres de usabilidad y para eso hemos buscado colores que funcionen. Y que tengan sentido con el diseño total. Y ahí está. Perfecto. Entonces ahora simplemente vamos a quitarle este background verde que estamos aquí poniéndole porque ya esto ya es innecesario. Perfecto. Actualizo. Ya tengo nivel básico y vamos a acomodar ahora el botón del curso de este botón de aquí que dice empezar curso ya. Así que me vengo para acá. Y me vengo para acá. Y aquí vamos a decir que el enlace tenga una anchura del 100%. Le vamos a poner el color que sea F7, F7, F7. Porque el background queremos que sea el más oscuro de todos para que sea bien llamativo. Así que me cojo aquí el color del más oscuro y me lo traigo y se lo pongo para que se note bien. Como un enlace por defecto tiene el subrayado le vamos a poner el text decoration a none. Y ahora actualizo y ahí está. ¿Qué sucede? Bueno, pues que solamente funciona esto de aquí. Entonces lo que tenemos que hacerle a esto es ponerle que ocupe toda la anchura. En el caso de un enlace la anchura nunca va a ser todo lo que corresponda. Aunque yo aquí le pongo un posición relative ven que esto se mantiene igual. Entonces simplemente nosotros tenemos que darle la anchura que corresponda. Así que le vamos a poner aquí unos paddings para que esto sea también más fácil al usuario hacerle clic. Así que el padding le dará un borde y todo ese contorno será clicleable. Así que le vamos a poner arriba y abajo un padding de por ejemplo 15px y a los lados le vamos a poner 50px. Actualizo y ahí está. ¿Vieron? Perfecto. Pues me gusta y se queda centrado porque aquí el mismo espacio que hay aquí y eso es por el text align center que le dimos a toda la parte de visual course. Vale. Si yo esto lo amplio. Esto se va acomodando. Nivel básico. Ahí está. Vale. Funciona todo. Perfecto. Perfecto. Este no se preocupen. Esa zona amarilla no se preocupen. Eso es porque aún todavía quedan partes del curso por hacer. Vale. Pues una vez que hemos hecho esto vamos a pasar a la parte de la información del curso. Para que no se quede muy largo corto aquí el vídeo y continuamos en el siguiente.